Hola mis queridísimos, ustedes saben lo mucho que me encanta traerles contenidos que nos generen conocimiento, dudas, enseñanzas, aprendizajes, que entretengan además. Si eres de los que le gusta saber sobre los grandes misterios sobre vida alienígena y avistamientos de ovnis, esta recomendación es perfecta para ti porque Alienígenas Ancestrales, uno de los programas más exitosos de History, y nos presenta una recopilación de los más destacados e interesantes casos ocurridos durante 10 años en Latinoamérica, resolviendo incógnitas como ¿podría ser el oro el máximo eslabón entre humanos y alienígenas? ¿qué significa el fin del calendario maya para la humanidad? ¿tecnología avanzada construida por extraterrestres? Un especial que llega todos los domingos a History, capítulos que ustedes van a poder ver y maratonear además por medio de Historyplay.tv y en la aplicación Historyplay. Y aquí en este video te cuento más detalles para que te animes a verlo y todo lo que van a encontrar allí. Así que, ¡bienvenidos! El programa recorre distintos rincones de Latinoamérica en 8 capítulos que van desde los geoglifos del desierto de Atacama, en Chile, uno de los sitios con más avistamientos de ovnis del mundo. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que estos petroglifos sirvieron en el pasado para dirigir las naves espaciales entrantes a la llanura costera de Chile. El gobierno se ha comprometido a investigar y dar a conocer este misterio. ¿Podrán los informes resultantes acompañados de sorprendentes videos filmados por el ejército chileno proporcionar la evidencia innegable de que los visitantes que llegaron a la Tierra hace siglos todavía nos visitan? El antiguo sitio de Teotihuacán, en México, llamada por los aztecas la ciudad de los dioses, es uno de los misterios más grandes del mundo. Nadie sabe quién la construyó o qué sucedió con sus ocupantes, pero según la evidencia que se ha descubierto recientemente, los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que alguna vez fue el hogar de una civilización muy avanzada, quizás extraterrestre. Las excavaciones modernas en el sitio han desenterrado descubrimientos de mercurio líquido, paredes revestidas de mica y extrañas esferas doradas que contienen sustancias desconocidas. ¿Podrían ser estos artefactos ser los restos de una sociedad alienígena? ¿Quizás incluso un puerto espacial extraterrestre? El misterio de las ruinas Puma-Punku son un enigma para los arqueólogos, a casi 4.000 metros de altura en el antiplano de Bolivia, con alrededor de 14.000 años de antigüedad, y que desconcierta la presencia de esas piedras megálicas, construidas en una meseta desértica a una altitud de más de 3.600 metros. Estas piedras megalíticas se encuentran entre las más grandes del planeta. Los teóricos de los antiguos astronautas señalan que los bloques poseen una clara evidencia de uso de tecnología avanzada no conocida por el hombre en el pasado. Entonces, ¿podría Puma-Punku haber sido construida por extraterrestres? Y si así fuera, ¿cuál fue su propósito? ¿Fue un puesto de vigilancia, un campo de batalla o un destino final? ¿Cómo pudieron esculpir con tal precisión las enormes rocas? Las profecías de Doomsday. Los mayas crearon los sistemas de calendario más sofisticados del mundo antiguo, y según muchos teóricos, se trataba de una cuenta regresiva que terminó en el 21 de diciembre de 2021. ¿Qué significa el fin del calendario maya para la humanidad? Algunos investigadores creen que marcaría el comienzo de la vuelta de Bolonjoite, un dios misterioso asociado con la creación y la guerra. ¿Podría ser este dios en realidad un extraterrestre, como algunos teóricos de los antiguos astronautas creen? Si estas profecías llegaran a ser ciertas, ¿podría la evidencia de contacto alienígena ayudar a descifrar el misterio tras esta fecha y el verdadero significado de aquellas profecías mayas? ¿O podría revelar alguna verdad profunda sobre los orígenes de la raza humana? Los extraterrestres y los templos de oro, desde tiempos inmemorables, los seres humanos hemos estado obsesionados con leyendas sobre oro escondido. ¿Pero por qué podría ser el oro el máximo eslabón entre humanos y alienígenas? Se cree que una iglesia ubicada en el sur de Francia guarda la llave de la alquimia y su pasadizo a otra parte del universo. Habitantes de Cusco, en Perú, creen que los avistamientos de ovnis en la zona están relacionados con el oro perdido de Guaracancha en el fondo del lago Puraí. Los secretos de los mayas En el siglo XVI, los conquistadores españoles en América Central intentaron borrar el registro histórico de la civilización maya. Los secretos de los mayas en el siglo XVI, los conquistadores españoles en América Central intentaron borrar el registro histórico de la civilización maya. Pero al hacerlo, pudieron haber borrado también la evidencia de visitas de extraterrestres documentadas tanto por los mayas como por otras culturas mesoamericanas que los precedieron. En el Parque Arqueológico de San Agustín en Colombia existe evidencia de que los pueblos antiguos de todo el mundo llegaron a América Central siglos antes de que los arqueólogos convencionales creyeran que esto es posible. Además, muchos de los artefactos olmecas descubiertos en México actual representan rostros que parecen representar numerosas etnias de tierras lejanas. Pero, ¿qué podría explicar esto? ¿Podrían las antiguas historias de dioses que descendían del cielo en naves voladoras que se encuentran en la cultura centroamericana ser relatos históricos de visitas extraterrestres? La conspiración maya. La civilización dominó América Central durante casi 2.000 años, pero para el siglo IX los grandes ciudades fueron abandonadas y el pueblo desapareció. ¿Qué le pudo haber pasado a esta cultura avanzada? ¿Pudieron los mayas haber dejado pistas sobre cómo superaron a otras culturas en ciencias matemáticas y astronomía? En los últimos años se han decodificado jeroglíficos para revelar que los mayas podían predecir con precisión los cambios del eje de la Tierra cada 26.000 años. Las inscripciones en el sarcófago de un gobernante más prominente, el rey Pakal, hablan de un viaje a la Vía Láctea y un calendario sofisticado predice el fin del mundo en 2012. Lo más sorprendente es su creencia de que el conocimiento les fue transmitido por seres de otro mundo que descendieron del cielo. ¿Pudieron los antiguos mayas haber conspirado realmente con visitantes extraterrestres para planificar el futuro e incluso el fin del mundo? Y como último tema, más allá de Nazca, las líneas de Nazca son cientos de líneas gigantes, algunas en forma de animales, patrones geométricos e incluso un ser alienígena que se extienden por kilómetros a lo largo de un remoto desierto peruano. Algunos teóricos de los antiguos astronautas creen que tienen una conexión extraterrestre y tal vez los pueblos antiguos de la región crearon estas figuras gigantes en homenaje a los dioses que los visitaron. Además, aquí se encuentran uno de los depósitos de nitratos más grandes del mundo, un ingrediente clave en el combustible. ¿Pudo ser Nazca una operación minera para seres avanzados en el pasado distante? Si bien el área fue abandonada hace casi 2.000 años, se han encontrado restos de antiguos habitantes de Nazca con cráneos extraños y alargados. ¿Podría ser esto una prueba de que realmente hubo contacto con la gente del cielo? ¿Cómo describen las leyendas antiguas? Hasta aquí esta recomendación, no olviden que van a poder ver los capítulos los domingos en las noches o de manera online, ustedes los van a poder encontrar toditos para maratonear en historyplay.tv o en la aplicación de History Play. Ahí van a poder maratonear todos los programas más exitosos de History a su antojo. Les dejo en la descripción los enlaces directos para que con un solo clic ya puedan acceder. Gracias por quedarte aquí hasta el final, no saben lo mucho que valoro eso porque me encanta traerles programas que realmente nos dejen pensando, analizando, con enseñanzas. Y para mí es muy importante también conocer sus comentarios, cualquier cosa que me quieran compartirlos, estaré leyendo en las redes sociales, me encuentran como Maritza Arisa Periodista. Un besote para todos ustedes y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!